Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Ante la llegada de la próxima temporada invernal, el Departamento de Bomberos y Protección Civil está recomendando revisar instalaciones eléctricas y conexiones de gas para evitar incendios en casa habitación, los cuales han ido en aumento. Carlos García, comandante de bomberos, dio a conocer que en el mes de octubre solo se atendió un reporte de incendio a casa habitación, mientras que al terminar el mes de noviembre se atendieron 14, de los cuales en su mayoría fueron por instalaciones eléctricas en malas condiciones, así como flamazos en los tanques de gas que ocasionaron los incendios con solo daños materiales. Mira, lo que es el 30 de noviembre, estamos cerrando con 473 salidas, más o menos se va promediando al mismo número que el mes pasado. Los números importantes que cambian son los que es incendio a casa habitación. Lo que es en octubre tuvimos una salida por incendio a casa habitación, lo que es en noviembre sube a 14 salidas por incendio a casa habitación. ¿Cuáles fueron las principales causas de los incendios? Mira, al parecer lo que estamos viendo ahora es el suministro de gas o la instalación de gas. Está dando problemas, hemos tenido reportes de flamazos o incendios por lo que es este motivo. ¿Seguido de? Después cortocircuito. ¿En extensión en mala condición? Sí, por lo general puede suceder que el aparato esté en malas condiciones o lo que es el centro de carga o lo que suministra la energía eléctrica no está adaptado para ese aparato. ¿Qué otras salidas tuvieron? Tenemos el otro número importante que se mantiene, son las salidas de ambulancia. El mes pasado tuvimos alrededor de 320, este mes tuvimos 327. Sí notamos un ligero descenso de lo que es en las salidas, entonces, a comparación de otros meses. ¿Qué es lo que más se atiende en las salidas de ambulancia? Ahorita lo que hemos tenido son accidentes de tránsito, disminuye lo que son las atenciones por problemas de salud, que son por enfermedades general, pero accidentes de tránsito se siguen manteniendo, lo estamos viendo muy seguido. ¿Algunas otras que tengan más constante la salida? Tenemos, por ejemplo, los enjambres de abejas, en estos días que empieza a subir un poquito la temperatura, empieza a salir la abeja y empiezan a reportarla también.